Vamos a ver qué pasa, 5,2 kilómetros, eh, 5,2 kilómetros es lo que nos queda en el Giro de Italia, queridos amigos, Tachao de la Quiniela, Maximilian Sackman, Nairo Quintana, Jan Traknik, Domen Novar, Miquel Behr, cuidado, sprint final, viejo te va, viejo te va, viejo te va, por el momento del cabeza se acerca, le rebasa a Knoe, y madre mía, madre mía, vamos a Knoe, vamos a Knoe, ojo que se ha brotado ahí, lo tiene, lo tiene, además sobradísimo, 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 estuvo más que descolgado, estaba descolgadísimo Arnaud de Lee, consiguió, encontrándose por el camino mogollón de descolgados que se apuntaron a su fiesta, volver a llegar hasta la cabeza de carrera, y acaba de atravesar victorioso Arnaud de Lee, la línea de meta en la Trobro León, se lleva el cerdete pa' la finca, espero que tenga finca, porque si no... ¿De qué tenéis que os ha pillado ahí las pulguillas estas de la enfermera de Lime? Ah, claro. Tiene tierras. De follar en el campo, ay, mi madre de la madre de los ojos. Tengero, Clement Venturini, volvamos al tiro, luego miramos esto, vale, 4,8 kilómetros de subir al santuario por... Vaya, vaya grande. Sufriendo, como tú muy bien decías, Timenares Maní, Daniel Felipe Martínez para mantenerse en el pelotón, que en el cual quedan unos 35 corredores, hombre, yo aquí veo a esperar, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué rollo se traen los UAE, no sé qué rollo se traen los UAE. Pues... Fogacar está muy dubitativo. Fogacar. Que está Fogacar de ataco y le están diciendo... No lo hagas, no lo hagas, Poggy, no lo hagas. Que no debe hacerlo. Ay, mi madre, el amor hermoso. De hecho, y esta gente... ¿Cómo está aguantando Narváez, amigos? ¿Cómo está aguantando Narváez? Se me está poniendo la piel de pollo, se me está poniendo la piel de lagarto. Ay, mi madre, cuidado. ¿Quién es el gregario que le queda aquí a Fogacar? Que no hago más que... Rafa el Mazca, el más Mazca de todos. Hola, hola, ya se descuérdateos a Fogacar, a su rueda, a ver, Gilly, a Tomás. Cuidado. Un poquito también viene Jonathan Narváez. Aguanta, madre mía. Sí, los cuatro aguantan en el hueco, pero no, definitivamente. Se va a Fogacar. ¿Quién es el de la G2R que consiguió, señor? Este... Beno Conor. Es Beno Conor, efectivamente. Cuidado, cuidado. Mucho cuidado, pero nada, Beno Conor se queda, ataca Fogacar. Se va solo Fogacar, 4 kilómetros. 4,3 kilómetros. Madre mía, de por el muso. Vamos a ver, porque cuidado, el evangelismo, ¿cómo puede responder? Nada, ya muy abiertos entre ellos los comedores. Ya está hecho. Vamos a ver, dale, Pogacar, con los pelos erizados hacia arriba. Cara de circunstancias, hoy no hace coca monas, ¿eh? No hace coca monas, no le ha sentado nada bien lo que le han hecho. Comprensible, también te digo. 4 kilómetros, vamos a ver qué pasa de momento. Beno Conor es el que más cerca se encuentra del esloveno, pero yo creo que ya estará 5 o 6 segundos por detrás. Fogacar ha metido la directa, está haciendo hoy lo que intentó hacer ayer, pero no le terminó de salir. 4.000 metros le quedan para atravesar la línea de meta. Se está marcando un Pantani, se está marcando un Pantani, me salvando las diferencias. Bueno, vamos a ver el tramo del 14%. A ver cómo llega allí, ¿no? A ver cómo llega allí, porque Beno Conor, cuidado, le sigue cerrando. De hecho, ahora mismo, Jeren Tomás casi ha conectado con él. A ver si tenemos referencia de Narváez, que lo hemos perdido por el camino. Se ha perdido por el camino a Narváez. Vale, vale, pero Jeren Tomás coge la rueda de Beno Conor. No la termina de enganchar del todo, pero está ahí muy cerquita, está ahí a punto. 3,9 kilómetros, amigos. Ya 5 segundos le saca a Jeren Tomás, a Beno Conor. Bueno, yo creo que podéis estar tranquilos, ¿no? 3,8 kilómetros. Todos, en general, ¿no? No te entiendo. Pogacar, 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 no, Pogacar no, este giro. Bueno, pues como decía, hoy partía como animal herido después de lo de ayer. Encima, por si no tenía suficiente, le han herido aún más. Porque sí, un accidente lo tiene cualquiera, una rotura de rueda lo tiene cualquiera. Pero el que se ponga a tirar de repente Filippo Gana como si no hubiera mañana en ese momento. Cuidado, ojo que Daniel Felipe Martínez sigue vivo, ¿eh? Y este, ¿qué es? No, no es Daniel Felipe Martínez ni de puta coña, ya te lo voy adelantando. Es Ian Will Debruck. Es Ian Will Debruck. No, pero digo, es del Bora. No, tampoco, tampoco. El del Bora, no sé a Lipovich. 5, pues puede ser Lipovich. Es Lipovich, efectivamente. Aguanta ahí. Cuidado. Madre mía del amor hermoso. Bueno, a ver, ahora mismo dibujito del tema, ¿vale? Pogacar en cabeza, unos 5 segundos más o menos. Todo esto es relativo, ¿vale? Por detrás, Dierain Thomas siguiendo la rueda de Ben O'Connor. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. El resto a unos 20 segundos. Narváez está ahí a 20 segundos. Pero, y por ahí asoma, efectivamente, Ian Will Debruck. ¿Sí? Viene por detrás Einer Rubio. Efectivamente, Einer Rubio sigue vivo ahí a la rueda de Ian Will Debruck. De Ian Will Debruck. De Ian Will Debruck. Sí, sí, Einer Rubio. Juan Pilope. Juan Pilope. ¡Dale, vale! Creo que el del Sudalquiste, que es Maurio Eseverand. Tírate la pinta. Están a punto de engancharles. Algo le dice, ve a un poco. Ahí tienen tomas de, mira, macho, voy a acelerar, que si no, se nos meten aquí. Y ahí, mi madre. Madre mía. Oye, tenemos aquí a Bastante Peña. Tenemos a Lesey Luchenko. Daniel Felipe Martínez. Daniel Felipe Martínez. El chavito. Y el chavito descolgadísimos. No, coño, que ese sea Nuktebrus. Está claro, tranquila, tranquila. Está ahí. Bueno, hombre, sí que tienen cierta distancia para con Juan Pilope Zan Company, que está ahí. Está ahí también. Michel Storer, el pesado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Madre mía. Tres kilómetros, efectivamente. Juan Pilope, la rueda de Ian Rubio, a su viceversa, Maurio Esevenan, Storer. También viene el 3 de la Astana. Estamos seguros que el del Bisma sea Nuktebrus. Es fortunato, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Vale, 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 vale. Perfectísimo, perfectísimo. ¿Dónde hay que firmar? Ah, no, mira, no es Maurio Esevenan del Sudalquistet, es Jan Hill, pero yo creo que por aquí llega el fallo. No, esto ya está más que descolgados, ¿eh? Sí, sí. Esto ya está más que descolgados. Ahí viene Narváez, de hecho. Narváez, pues llevando a lo que queda de pelotón, claro que sí, ahora mismo hay 52 segundos de diferencia entre Pogacar y Narváez, ¿vale? Pogacar va ahí, digo, Narváez va ahí quemando diésel, pero no está en su terreno. Bueno, ya nos lo llevamos avisando desde el principio, ¿vale? Bajar las expectativas con Narváez ante este final de Tava porque no está en su terreno. No es terreno para lagartos, es terreno para escarabajos, pero los escarabajos tampoco te creas tú que están ahí. El único que parece que aguanta un poquito es Einer Rubio. Aún así se encuentra 34 segundos por detrás de Pogacar que ya tiene 24 segundos de ventaja frente a Jenaín Thomas y Ben O'Connor. Madre mía, madre mía, madre mía, nos ha jodido porque es que encima se está marcando un pantani salvando las distancias, salvando las distancias, se está marcando un pantani Pogacar y han intentado hacer la cama legítimamente, legítimamente y se han cabrao, no cabréis al monstruo. No va a venir de aquí mucha gente porque el sucio de Jenaín Thomas no trabaja y efectivamente No, 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 no da ni un relevo el cabrón, eh. Si ya llega a Jenaín Thomas y a Ben O'Connor, Ben O'Connor, de bueno eres tonto, madre mía. No tires para este sucio de inglés. Bueno, mira. Vamos a ver, viene por aquí, no me dolen prendas. Un saludo amigos metálicos, un saludo. De llamarle sucio de inglés a Jenaín Thomas que se está cargando alineado. Cuidado, cuidado. Ya llegan todos, llega Florian Lipovic, también llega Lorenzo Fortunati, especialista en el tiro de Italia, se pone a tirar a Florian Lipovic. Están todos aquí, eh. Aquí llega un poco, efectivamente, sí. Están todos menos Pogacar. Y en el por detrás, Dani Martínez, están todos junticos, tenemos a dos, ahora. Dani Martínez, Esteban Chávez, ¿quién más está por ahí? Miquel Stoner, Juanpil López. Alguien seguir un chenco. Sí, ahí, 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 ahí. Ataca a Daniel Felipe Martínez, amigos, ataca a Daniel Felipe Martínez, se va a traer el Miquel Stoner, el pesado Miguelito Almacenes, qué grande eres. Qué cariño lo hemos cogido al final. Einer Rubio trata de cerrar el hueco con ellos y te da toda la pinta de lo que va a conseguirlo. Lo consigue, de hecho, a rueda de Einer Rubio tenemos a Sianuk Debrus, que está siendo perseguido por Janine Thomas, por ahí aguanta a Flanel Lipovic. Ahora mismo Daniel Felipe Martínez está comiendo todo el marrón de manejar este grupo. 32 segundos por detrás de Tadek Pogacar, que le quedan dos kilómetros para alcanzar la gloria en todo lo alto del santuario. Veremos qué pasa, dime, dime. Bueno, te leo por aquí, nos dice Eduard Palma de Einer, el AVE Fénix, el AVE Sports, viva Pogacar campeón. Mucha igualdad por detrás, si no es por Pogacar se fuman la subida. Sí, 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 bueno, no sé. Que sigan entre los presiguientes. Juanito Nuevo, va a estar bonita la lucha por el Pogacar, están igualados mucha gente. Le eleva a Florea Lipovic, a Daniel Felipe Martínez, no te canses, Dani, ya me canso yo. Ahora mismo el grupo lo cierra, coño, Luchenco, Luchenco, que se está comiendo todos los latigazos. Y Veno Conor ya se ha fundido, eh. Veno Conor es el siguiente, sí, sí. Florea Lipovic sigue dándolo todo. A su rueda tiene a Sian Luz de Brux, seguido del... Se descuelga aquí Veno Conor. Madre mía. Se descuelga también Luchenco. El Sabito también se descuelga. Ahora cierra el grupo Janjil, si no me equivoco Janjil. Efectivamente que se va a comer todos los latigazos. El siguiente en discordia será Juanpi López. Ya veremos si consigue remontar alguna posición por ahí o no. De momento Pogacar puede estar, puede respirar relativamente tranquilo. 32 segundos delante de toda esta peña. Sigue trabajando como un bendito Florea Lipovic. A ver, por favor, ese señor Kitsch, vaya a tomar por culo. 1,5 kilómetros, 1,6 kilómetros le quedan a Pogacar. 32 segundos mantiene de ventaja. Madre mía del amor hermoso. Ahora mismo peleando por alcanzar el esloveno que está emulando hoy a Pantani. Madre mía del amor hermoso. Geraint Thomas, Felipe Martínez, Florea Lipovic, Juanpi López, Aine Rubio, Janjaer, Sianuk de Brux, Miquel Stoner. Sigue Florea Lipovic comiéndose el marrón. Sianuk de Brux aprovecha el asunto para mantenerse detrás de la rueda. El que trabaja para ver Felipe Martínez. Aguanta Janjit a la cola del grupo. Madre mía del amor hermoso. Veo a Sianuk de Brux a punto de lanzar un ataque. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ya veremos, ya veremos. Vamos a ver. Ya veremos. 1,2 kilómetros le quedan a Pogacar. Mantiene la distancia de 30, 32, 33 segundos. Florea Lipovic sigue trabajando ahí como un bendito. Madre mía del amor hermoso, Lipovic. ¿Dónde has estado toda nuestra vida? Por cierto, bueno, claro, Jonathan Narváez ahora mismo está a un minuto 32. Insisto, insisto, no es lugar para lagartos este, amigos. No es lugar para lagartos. Último kilómetro. Último kilómetro para Pogacar. 31 segundos. Le recortan unos segunditos. Tampoco mucho. No te creas tú. Madre mía del amor hermoso. Parece, pareciere que está en pleno descenso, pero no. Ahí le tienes. Arreando hasta todo lo alto del santuario. 900 metros le quedan. 31 segundos. Mantiene. Madre mía del amor hermoso. Dime, dime algo que no sé con qué continuar. Mira, 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 mira. Vamos a ver si a ver un poco si a Nuit de Brux. Aguanta Lipovic, ¿eh? Aguanta Lipovic. Es que ha sido un cambio de última hora buenísimo. Madre mía. Es un corredorazo de la nueva juguente. Lo es, lo es, lo es. No te quepa duda. Bueno, Iker Rubio también aguanta. También es Torren. También Lleren Thomas. Cuidado. Y va haciendo el trabajo otra gente que no es él, como siempre. 700 metros le quedan a Pogacar. 600 en este momento. Lipovic es inmortal, amigos. Lipovic es inmortal. Haciendo todo el trabajazo para que no se canse demasiado. Dan y Felipe Martínez. Ahí en ese grupo también Lleren Thomas. En ese grupo también Juan Pilópez. Aguanta Rubio. Sí, Anouk de Brux. Madre mía. Miquel Storer. All the party. 500 metros le quedan a Pogacar. Se está tomando justa venganza después de lo que le han hecho legítimamente. He hecho las cosas como son. ¿Estará feo? Pues no te digo yo que no. Pero oye, ahí queda claro que sí. Aún así, emulando a Pantani. Día histórico también hoy. Vaya, vaya, vaya. Dos etapas del Tito de Italia vamos este año. Dos hitos históricos. Podríamos hablar. Yo qué cojones. Va a llegar Pogacar a la meta. Dos etapas, ¿eh? O sea, con mucha función. Pogacar cayéndose, logrando con su equipo llegar al grupo, metiendo un ataque y ganando esta etapa. O sea, quiero decir que es el mejor. 300 metros le quedan. Ojo que no va a meter tanto tiempo como probablemente tenían mente meterles. Pero ahí está. Va a entrar en solitario en la línea de meta. No nos pone la referencia de cuánto tiempo le separa del pelotón. Seguirá por ahí en esos 30 segunditos. Ahí le tienes Pogacar. ¿A cuánto está ahora mismo? A 200 metros de la línea de meta. Ya lo tiene hecho. Ya lo tiene hecho. Ya pueden arrear los demás para que la diferencia con Pogacar no sea demasiado amplia. Estaban los que van de líderes por la vida a 16 segundos. Del que más de líder por la vida va en la historia. Así que ahora van a estar a casi un minuto. A cuarenta y pico segundos. Vamos, huevones que se os roban la merienda. Jeren Thomas, Daniel Felipe Martínez, Florian Lipovic. No sé si seguirá Florian Lipovic. Ahí, si sigue, es para quitarse el sombrero. No lo sabemos. No lo pone ni una sola imagen. Ahora mismo solo tienen ojos para Pogacar, que atraviesa la línea de meta. Que a gusto se ha quedado, madre mía. Del amor hermoso. Pantani con pelo y sin el canutillo en la nariz, claro. Vamos a ver qué pasa ahora con el resto. Te voy a leer un poco, ¿vale? Dale, dale, dale. Pues dice... Cuidado que ya viene, que tampoco les ha metido tanto, ¿eh? Lipovic. No, no les ha sacado tanto. Vamos a ver, ahí tenemos a Lipovic. Daniel Felipe Martínez parneando. Felipe, Jerez Tomás intenta subirse a la bici, pero es un inundio. 26 segundos. Ahí ya tenemos. Bueno, Andrés Afortunato. Segunda posición para Benes, Felipe Martínez. Tercero, Jerez Tomás. Cuanto Afortunato, Quinto Lipovic. Sexto creo que ha sido Stoner. Bueno, ahora os lo contamos todo. Juan P dentro del top 11, lo cual me apuesta. Creo que ha sido séptimo. Madre mía. Bueno, ahora os contamos el top 11. Sí, sí. Os leo un poco en lo que buscamos esto, ¿vale? Sí, sí. Bueno, ahora os lo contamos.